Ante la cercanía de las lluvias, comerciantes del centro de Tecomán reconocen que una mayoría resultan afectados durante la temporada porque las ventas disminuyen debido a que baja la presencia de personas en las calles. De esto dependemos, ¿verdad? Y pues en vez de que, o como ahorita que hace calor, ¿verdad? Pues sí nos va bien, pero ya cuando llueve, no, a todos nos afecta, a todos. No obstante, y ante el hecho de que las familias se mantienen en sus hogares, el sector de venta de alimentos es el que obtiene beneficios durante la temporada. Pues por nosotros que vendemos comida, pues sí es un poco bueno por el hecho de que la gente a veces no sale en tiempos de lluvias, ¿sabes? Y sí tenemos un poquito más de venta. Puede ser una buena temporada, como te digo, por el hecho de que la gente no quiere salir por lo mismo. Manuel Pozos, Meganoticias.